¿Qué es el pelo largo en el caso de los hombres? Es que es igual decir cabello o decir pelo. De repente en mis redes sociales me dicen, ¿cómo se te ocurre decir el pelo? El pelo nada más es el del cuerpo y no aplica para el caso del cabello, refiriéndose a la parte del pelo de la cabeza. En realidad es lo mismo, la RAE los reconoce como sinónimos, así que diré de manera indistinta el pelo o el cabello. Y en esta ocasión me referiré únicamente al caso de los hombres. Todas estas recomendaciones serán para hombre. Para mujer aplican otras cosas que ya se podrán ver en otros espacios. Primera recomendación si te quieres dejar el pelo largo en el caso de los hombres. La primera recomendación es que si ya decides dejarte el pelo largo, tienes que decidir también cuidarlo. Es muy complicado que crezca bien el cabello, es muy complicado que no crezca maltratado. Y de repente pensamos, bueno, pero yo soy creativo, bueno, pero yo soy biker o yo soy cualquier tipo de característica. Entonces no importa si está maltratado o está cuidado. Falso. El pelo debe estar cuidado y tiene que crecer con mucho cuidado. Inclusive las mujeres batallan mucho en el caso del tema del cabello, a veces para que crezca adecuadamente, que no crezca maltratado. Se lo tienen que decir a su estilista y él les apoya con algunos productos y ese tipo de cosas. Si tú decidiste dejarte el pelo largo, vas a tener que tener mucho cuidado con el cuidado mismo que le das. Entonces, sé cuidadoso. Aún cuando seas muy rockero y demás, sé cuidadoso con el pelo largo. Segunda característica. El cabello largo está asociado a un tema de contexto. Tienes que considerar muy bien el contexto en el cual te vas a dejar el pelo largo. ¿A qué contexto nos referimos? Generalmente el pelo largo nos da ideas hacia dos cosas. Está muy posicionado hacia dos cosas. Todavía viene con el tema tabú. Tiene que ver con que el pelo largo está relacionado con las personas jóvenes y con las personas creativas. ¿Qué estás diciendo? Si yo no soy joven o no soy creativo, ¿no me lo puedo dejar? No, eso no es lo que estoy diciendo. Si tú no eres joven, te lo puedes dejar. Hay muchas veces que me he topado con personas que, pues a lo mejor ya son personas mayores y se deciden dejar el pelo largo. Está bien, es válido. Siempre que consideren que está relacionado con personas jóvenes. Corres el riesgo que digan, ¡ay, el típico chavo ruco o esta persona que se quiere ver joven! Está bien, es válido. Nada más considera que puedes estar relacionado con ese tipo de mensajes. ¿No quieres verte así? Bueno, entonces cuida los demás códigos. Que el cabello largo esté cuidado y que esté bien peinado, por ejemplo, y que te desenvuelvas en una industria creativa. Eso puede ayudar. Hay profesiones en las que va muy bien el pelo largo y hay profesiones que todavía tienen cierto problema con ese tipo de elementos. Profesiones más serias como los abogados o los contadores. Se pueden dejar el pelo largo también, pero tienen que ser cuidadosos del peinado, de cómo lo combinan y ese tipo de cuestiones. Y la última recomendación que te voy a dar en términos de dejarte o no dejarte el pelo largo si eres hombre, es que consideres que el pelo largo no es formal. No es formal. Oye, ¿qué estás diciendo? Entonces, ¿no puedo traer el pelo largo con traje? No, sí. Sí puedes traer el pelo largo con traje. Pero tienes que considerar que el cabello largo va a reducir el código de lo que estés vistiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres vestir, supongamos, en un código semiformal y ya sabes que traes el cabello largo, entonces vas a tener que vestir en un pasito arriba. Te tendrás que vestir formal de manera tal que el pelo largo te baje a lo semiformal y entonces te mantengas en el código que estabas buscando. Esa es la única cuestión. Quiere decir que no es formal, lo puedes usar en un código formal, pero tienes que considerar que reduces un poquito el código que estás vistiendo. Es como cuando traes el traje completo y traes unos tenis o traes unos mocacines, pues no son adecuados, a menos de que quieras lucir creativo, lucir de ese tipo de cuestiones que son más llamativas. Bueno, pues entonces lo utilizas, pero el código que se mantiene en la cabeza no es el del formal, es el de un semiformal o un casual o un informal. Le vas a bajar un código con el pelo largo. Entonces, ¿quieres dejarte el pelo largo? ¿Eres hombre? ¿Quieres dejarte el pelo largo? Está muy bien. Simplemente considera tres cosas. Que lo tienes que dejar muy bien cuidado, que tienes que considerar el contexto en el que te lo estás dejando, que se relaciona a personas jóvenes, personas creativas, industrias que son también muy creativas. Y tres, que no va a ser formal, que el código que va a mostrar es uno abajo del cual estés vistiendo. ¿Eso quiere decir que me lo puedo dejar cualquier tipo de persona, siempre y cuando consideres estas tres? Sí, por supuesto. Para cerrar el video, me confieso, cuando yo tenía, quizás era como 16, 17 años, me dejé el pelo bastante largo. De hecho, me hacía una colita y ese tipo de cosas. No les muestro fotos porque la verdad me da un poco de pena, pero no me gusta cómo me veía, pero se vale. Todos hemos tenido épocas. Si quieres dejarte el pelo largo, hombre, déjatelo. Considerando estos tres factores, puede lucir una muy buena imagen. Y bueno, pues ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mi canal de YouTube y déjame en la parte de abajo en los comentarios de qué temas te gustaría que siga hablando. Este tema en específico aparece en cinco videos como el comentario más likeado. Quiere decir que mucha gente quería hablar al respecto, así que con todo gusto hago caso. Síganme dejando sus comentarios, sigo haciéndoles caso a los mismos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!